Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos un día más y hoy vamos a hablar de ranas, ¿vale? A ver qué os parece. Pues se me ocurrió esta rima ranas sin canas y todos sabéis por qué se llaman así. Bueno, porque no tienen pelo, ¿vale? No tienen pelo, así que no pueden tener canas. De ahí el nombre. Bueno, empezamos un poquillo a contar lo que son las ranas. Las ranas son anfibios. Ya estuvimos hablando estos días de algún otro reptil. Bueno, pues las ranas tienen cosas comunes con los reptiles por ejemplo el tema de la sangre que necesitan un poco la temperatura exterior depende mucho de cómo esté la temperatura exterior les va a afectar pero bueno, en otras cosas no se parecen. Por ejemplo, las ranas tienen una gran capacidad de salto y tienen unas extremidades posteriores que son muy musculosas y les permiten pegar esos brincos tan largos y llegar a zonas que no podrían llegar de otra forma. Luego tienen una variabilidad de tamaños muy grande que luego veréis entre 8 y 30 centímetros en ranas adultas estamos hablando y un total de 6.600 especies que con eso os digo todo porque nos va a permitir ver un montón de tipos de ranas ranas transparentes ranas de colores ranas grandes ranas pequeñas ranas con multitud de tipos de color en el cuerpo bueno, espectaculares y los tamaños que os parece tenemos esta rana enorme y luego una rana chiquitita que cabe en una monedilla bueno, pues fijaros la primera se llama Conroa Goliath de Camerún y fijaros que el niño y la rana son casi iguales y luego tenemos por otra parte esta rana de Papua Nova Guinea que se llama Pedofri amaeunensis vaya nombrecillos que nos han sacado bueno, pues fijaros que es tan pequeña que está en una monedilla que es un céntimo que no es nada está ahí bueno, en fin alucinante y luego un poco el ciclo de vida que esto ya lo conocéis bueno, pues los adultos se conocen se enamoran bueno, no se enamoran los adultos se conocen se reproducen y salen unos huevillos bueno, pues esos huevillos fijaros aquí esos huevos dan lugar luego a los renacuajos estos renacuajos van evolucionando van cambiándose el cuerpo se le van metamorfoseando y aparecen las patas tienen la cola larga se les va reduciendo la cola se les va transformando el cuerpo en el cuerpo de una especie de rana adulta todavía tienen la cola y ya al final salen del agua y ya es una rana adulta los renacuajos viven 100% en el agua y en cambio las ranas adultas se pasan la mitad del tiempo en el agua la mitad del tiempo fuera pero sobre todo están mucho tiempo fuera pero siempre cerca de superficies acuáticas bueno, y el ciclo de vida aquí en fotos estas fotos me parecieron alucinantes y por eso os las pongo por una parte tenemos los huevos primero tenemos una estrategia en la que ponen los huevos ahí venga pongo los huevos y me voy y luego la estrategia de pongo los huevitos y el sapo o la rana está ahí cuidándolos por ejemplo hace un rato acabo de contar lo del sapo partero el sapo partero que se echan los huevos a la espalda ahora estamos hablando de ranas y las ranas hay ranas que también cuidan cuidan a sus huevos como esta de aquí bueno, pues esta ranita está cuidando y luego vemos en la siguiente fotografía esos huevos con los pequeños renacuajos a punto de salir porque ya están muy evolucionados fijaros que se ven muy bien esas estructuras que utilizan para poder respirar y ya por fin salen los huevos se abren los huevos salen los renacuajos que están por ahí nadando y ya a la derecha de todo tenemos un adulto que está muy concentrado que dice ya tengo todo hecho ya soy adulto muy bien y aquí veis en esta foto un poquito más de la morfología del cuerpo de las ranas que se vea trasluz se ven esas ventositas que tienen en la punta de los dedos que les ayuda a agarrarse y no caerse por eso se pueden agarrar en hojas llenas de agua y de ceras que si no se podrían desplazar y caer y veis entre las patitas entre los dedos de esas patas tienen una especie de cubierta como una película que les permite ampliar la superficie y también nadar muy bien y bueno ya para acabar esta parte de las patas veis lo que os contaba al principio de las patas muy musculosas así que son potentes para el salto pues aquí tenéis una rana posando que la pilló un fotógrafo muy bien muy bien cogida en el tiempo que se ve perfectamente esa pata tan musculada y bueno aquí la comida imaginaros que estéis comiendo espaguetis y os pillamos con la cámara y os sacamos una foto pues esto es lo que le acaba de pasar a esta rana que está pensando pero que pasa y se acaba de meter para adentro yo creo que es una tarántula pero acabamos de estar discutiendo y algunos pensamos que pueden ser insectos que pueden ser un insecto muy grande o una tarántula bueno pero en general se comen pequeños invertebrados les gusta mucho las proteínas ricas 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 y como bueno como todos sabéis las ranas viven pues por todas partes viven en todos los hemisferios sin embargo no viven ni en la Antártida ni en el Ártico porque son zonas muy frías y ahí no les permitiría pero yo las he visto en infinidad de lugares en un montón de sitios incluso viviendo dentro de plantas utilizando la poca agua que queda dentro del interior de una estructura de una hoja y ya un poco para ir centrando así los temas de cuántas especies hay cuáles son de esas 6.600 que comentamos pues aquí os pongo las dos más comunes que hay en España que son la Illa Moyeri que es la ranita de San Antonio y la Pelofyra Xpereti que es la rana común luego tenemos otras la rana Pirenai que es la rana de Remeja y un montón de ranas más pero bueno estas son como las más 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 comunes que están por toda la península y luego como siempre las ranas tropicales todos los animales tropicales son muy especiales porque tienen unos colores muy vivos pues ellas no iban a ser menos y nos hemos encontrado esta que es la oofaga histriónica que tiene una combinación de colores muy curiosa rojos, verdes, negros muy bonito aquí unas fotografías de un viaje a Costa Rica en la que podéis ver la oofaga punillo a la izquierda y a la derecha la esmilska feota que son veis que tienen unos colores que dice atención no me toques por favor que soy tóxica con esto os digo que para observar ranas lo mejor es intentar verlas a la distancia y estar ahí si queréis o desde cerca pero sin tocarlas porque su cuerpo en su piel tienen unos poros que algunas de ellas tienen unas sustancias venenosas que las excretan por la piel y al tocarlas nos podríamos contagiar o nos podríamos contaminar con ese veneno y ya para ir acabando os enseño aquí al vuelo me la juego porque estas ranas son capaces de lanzarse a por cualquier animal que les llame la atención que es un poco si cuando empieza una fiesta nos lanzamos a por la tarde y nos saca una foto en ese momento pues aquí lo mismo y veis que hay una rana que se la está jugando no sabe que está dentro de la boca de un caimán pero bueno yo no se lo voy a decir y ya os cuento que yo me encontré esta rana tan original en un parque de México Puebla y es una rana hecha de neumáticos que está muy bien hecha verdad y de esa forma también reciclan neumáticos y aquí una historia de un pueblo que se llama Olva que está en Teruel y unos niños que son Mark y Silver que ayudaron a sacar ranas que estaban atrapadas en la piscina porque en invierno la piscina no se utiliza y se habían quedado ahí atrapadas y las llevaron al río que está justo detrás y aquí encontraron un montón de ranas entre ellas algunas de las ranas más comunes que acabamos de ver fijaros que están muy bien emocionados y las cuidan muy bien las agarran muy bien y las protegen e intentan luego llevarlas directamente al río sin que pasen mucho tiempo porque se les puede resecar mucho la piel así que nada este es un repasito bastante interesante por todo el tema de las ranas comentaros que entre las ranas y los sapos sobre todo la diferencia es la piel que tienen que la de los sapos es más rugosa y no está tan humedecida como la de las ranas y si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión aquí me tenéis como siempre si os gusta este vídeo dadle a like y aquí como siempre agradecer a toda la gente que me ha pasado fotografías y también a todas las webs que he consultado para montar esta presentación así que muchas gracias a todos y hasta pronto adiós